¡Música! Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y con nosotros están ya nuestros invitados. Con nosotros está nuestra querida Arantxa Cabello. Buenas noches, Arantxa. ¿Cómo estás? Pues aquí estamos. ¿Y estarás contenta? Porque ahí he ganado casi el Liga de Madrid, ¿no? No. ¿O eres madridista? Yo soy del Atleti. ¡Ah, bueno! Pero bueno, no soy antimadridista, que eso también es especial para muchos atléticos. Y bueno, pues yo prefiero que gane el Atleti. Como perdió, pues no estoy contenta, ¿no? Bueno, pero por lo menos queda en Madrid, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. El otro día la verdad es que fue un partido muy emocionante. Con un portero que fue un héroe, que defendió la portería. ¡Qué maravilla, ¿no? La verdad es que lo hizo muy bien. Sí, portero suplente, por lo visto, ¿no? Sí, sí, pero ayer falló, ¿eh? Sí, ayer al principio no le fue bien. Ayer falló, ayer... Pero bueno, felicito a todos los madridistas. Y si los oís, pues nada, pues felicidades. Muchísimas gracias. Con nosotros también está Raúl Sánchez. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. ¿Quiere usted? ¿Más Raúl que Sánchez o más Sánchez que Raúl? No, más o menos. O sea, con Sánchez, como bien sabéis todos, es lo único, casi lo único, con lo que nos ponemos de acuerdo. Lo demás la verdad es que poco. Pues vamos a empezar, amigos, porque vamos con Coldo, con ese portero de putiferios, que era lo que se dedicaba directamente, que el Partido Socialista le hizo en el hombre de los grandes contratos, en el gran negociador, en la mano derecha de Santos Cerda, en la mano derecha del ministro Ábalos. Y claro, ¿qué pensaba cuando iba a ir Coldo al Senado? Que se iba a derretir. Y aparte, quien le hace las preguntas, por favor, es que no hay un abogado en condiciones. Vean ustedes, Manuel, este es el vídeo. Es que no le han sacado ni una palabra. O sea, ni una palabra a un tipo que no tendrá ni el graduado escolar. Cuando venga uno un poquito más formado, directamente les echa la bronca a los que están interrogando. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. Coldo García, ex asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, se ha defendido este lunes ante la Comisión de Investigación del Senado sobre la compra-venta de mascarillas durante la primera etapa del COVID. Cuando salga inocente, yo le doy mi palabra de honor, que tendrá la oportunidad de decírmelo. Y verá como yo he trabajado toda mi vida, toda mi vida, y he hecho lo correcto. Lo que usted está diciendo en todo momento son todo irregularidades, ilegalidades, que las está diciendo por decir, porque todavía la justicia no ha dictaminado. Así se ha pronunciado en respuesta al senador del PP, Luis Santamaría, quien durante toda su intervención le ha preguntado por los contratos que se investigan también en la Audiencia Nacional y por su relación con el resto de los investigados. Además, ha dejado caer menciones al denominado caso del Tito Berni y al conocido como caso del SI. García, al inicio de la sesión, ha avisado de que se iba a acoger a su derecho a no declarar, porque figura como imputado en el Juzgado Central de Instrucción número 2. Eso sí, ha intervenido para defenderse de las palabras del PP, a quien ha espetado lo siguiente. Después de todo lo que ha hablado de mí, de todo lo que ha dicho de mi persona, yo lo único que le puedo decir es que cree el ladrón, que todos son de su misma condición. Actualmente la Audiencia Nacional investiga a Coldo por un presunto delito de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la hacienda pública y tráfico de influencias. Y aunque se ha negado a contestar a las preguntas de los senadores, al ser preguntado si tiene la conciencia tranquila, García ha sido tajante y ha asegurado que mucho. Además, a la pregunta de si es o no militante del PSOE, ha contestado que no lo sabe. Pero eso sí, ha remarcado que volverá. Pues ahí está, incluso amenazado a Pedro Sánchez Coldo que volverá. Esto es ya de aurora boreal. Ver a este tipo, chulear a los senadores. Porque claro, ¿para qué vamos a hacer una comisión de investigación en el Senado o en el Congreso cuando esto ya está judicializado? ¿Qué mejor que lo investiguen los jueces que una comisión en el Congreso? Que lo que ha hecho Coldo directamente es vacilarles. Si es que parecía que los estaba interrogando a ellos. O sea, los medios de comunicación no han recorcido ni una frase de los que le interrogaban y sin embargo han recogido frase de éste. Y iba ahí como una estrella de Hollywood encima. Tenemos al otro lado de Sky al señor Fernando Sancho, el hombre de moda. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Don Jesús Ángel y todos los que le acompañan. Don Fernando, hemos visto a Coldo que se ha ido como ha venido. No le han sacado ni una palabra y encima ha quedado más chulo que un 8. ¿Qué opina usted? Bueno, lo primero, ya que has sacado el tema del Madrid, digo, esto es el mundo del revés. Esto es el mundo del revés. Y el mundo del revés me ha recordado, bueno, pues es lo mismo que cuando el presidente de un club que ha pagado una millonada al jefe de los árbitros, a quien tenía... Lo dice usted por la porta, ¿no? Efectivamente, el presidente de un club dice que es que hay que repetir el clásico porque el balón... ...esférica que desde un plano cenital roza por una milésima con la raya no es gol. Así de claro. O sea, eso... Fíjate tú el tema de Japón cuando desde la televisión veíamos el balón totalmente fuera de la línea y luego la revisión del VAR dio el gol válido de Japón a España porque dice que no había salido. Cuando realmente lo veíamos todo casi totalmente fuera. Y aquí, vamos, es que se ve claramente además la televisión polaca. O sea, que hay unas tomas de la televisión polaca que sí que tienen ese plano cenital y se ve clarísimamente que no ha entrado. Entonces, ¿qué están diciendo que ha entrado? Están mintiendo y además están haciendo las víctimas diciendo que el arbitraje, los arbitrajes que les han perjudicado porque decían que toda la liga está comprada. Bueno, Xavi, Laporta... Oye, y decían que todo cuando realmente son los que han pagado a los... A Negreira, que están metidos en el caso Negreira hasta el cuello. Es que esto es el mundo del revés. ¿Sabes a lo que me refiero? Bueno, pues lo de Culdo es lo mismo. Es el mundo del revés. O sea, yo entiendo que tiene que haber en un partido como el Partido Popular en el Senado, aunque sea allí un lugar que dice el Senado y es donde mandan allí a quien, a lo que llaman las vacas, la gente que va de retirada ya, no en algunos partidos o vacas sagrados. Pero, hombre, yo creo que tiene que haber gente que sea capaz de tener un poco más de, no sé, de picardía, de presencia, de ánimo, de decir... Porque es que Culdo, cuando le está diciendo yo soy inocente porque no se ha demostrado nada, ya lo verán, ustedes que me dicen tal... Pero vamos a ver si es que este señor no lo ha detenido la UCO. Que lo ha detenido la UCO, que usted está en libertad provisional, que tiene que ir a firmar al juzgado por cada 15 días. Es decir, que es que no está libre de todo cargo ni mucho menos y le detuvieron por casualidad. Le detuvieron después de un proceso de larguísimas investigaciones, que hay un montón de audios en los que están hablando de los business con sus colegas, con sus amiguetes en plan mafia total, que es que están los audios ahí. Hombre, es que esto hay que decirlo también en el Senado, o sea, que es para callar a Culdo que iba de perdón a vidas y solo le faltaba levantarse porque dice, como usted ha hablado, el otro cuando hacía algún mínimo gesto y me deja hablar, se ponía incluso agresivo y violento. Una persona que verdaderamente ha estado condenada por actos de violencia y de violencia hasta bastante... No, que está condenado, o sea, que es un delincuente condenado. Sí, condenado, condenado. Bueno, uno de ellos por dejar una paliza, uno de Bildu precisamente, que hoy también ha ido servido el de Bildu. Ahí ha estado bien, ¿no? Ahí tenemos que decir que ha estado rápido. Pero, ¿cómo se ha arrugado este señor? No, no se arruga porque es un... A ver, es que es socialista. Allí hay una sensación. Mira, en el PSOE, Jesús Ángel, es aquí, aquí. Lo hemos visto en muchas comunidades. Claro, los que tenemos ya años y conocemos toda la historia y hemos visto las épocas, por ejemplo, en las que había lo de la rayita famosa de las recalificaciones. Los que eran concejales, delegados de urbanismo. Algunos se han retirado de la política y ya no se sabían que han vuelto a trabajar. Y llevan 40 años retirados de la política y ya no se saben que han vuelto a trabajar en su vida cuando a lo mejor tenían trabajos que eran, en fin, trabajos de nada. Vamos, trabajos sencillos. Trabajos que no exigían ningún tipo de titulación especial, ¿no? Quiero decir, trabajos dignos. Todo trabajo es digno, por supuesto. Pero, quiero decir, no han vuelto a trabajar. Pues estas cosas nosotros las sabemos. En el PSOE hay una gran sensación de impunidad. Hay una gran sensación de impunidad porque, bueno, porque son los que son los buenos, están en el lado bueno de todo, de la historia, de la memoria democrática, de tal, de cual. Y la sensación de impunidad les da esa... Y más a un personaje como Coldo, que es un chulo perdona vida. Así que, claro, es un tío primitivo, absolutamente elemental. Pero eso sí, mira, habla bastante mejor que Pilar Alegría, por ejemplo. O sea, él cuando se expresa sin tener ningún tipo de formación, bueno, Pilar Alegría tampoco es que tenga... Le voy a hacer una pregunta. Habla mejor o incluso hasta mejor que María Jesús Montero, ¿verdad? Bueno, es que, bueno, eso lo hace hasta un niño de teta. Le voy a hacer una pregunta. Begoña Gómez, la semana pasada, las anteriores, caso Begoña Gómez, hoy son las elecciones vascas, Bildu saca unos resultados extraordinarios y de golpe por razón en todos los medios de comunicación, desaparece el caso Begoña Gómez, tapado por el triunfo Bildu de Tarra y por estas dos comisiones de Chichinabu. ¿Cree usted que hay órdenes de que no se hable más de esto o que se empiece a hablar ya lo justo para que haya habido este silencio informativo sin precedentes? Yo creo que hay presiones segurísimo, porque Sánchez es un tema que lo lleva, bueno, que lo lleva en una situación al límite, ¿verdad? Y yo me he estado fijando incluso que algún medio de los que en su momento sacaron alguna exclusiva importante, que luego fue enormemente reprendido y amenazado por Sánchez, pues, bueno, pues no ha seguido sacando a lo mejor muchas más cosas. Está hablando usted del confidencial. Bueno, yo estoy hablando de algún medio, le he dicho ya una serie de detalles bastante curiosos, ¿no? Bastante interesantes. Pero vamos, don Jesús Ángel usted está, vamos, es un... Tenía que haber ido usted a interrogar a Coldo al Senado. La verdad es que con usted no puede nadie. Aparte de su formación como jurista, claro, que eso también es muy importante. Pero vamos, yo creo que también hay muchos senadores que la tienen que tener en el Senado para en una comisión poder decir, pero bueno, es que el caso Coldo, independientemente de su defensa, no ha sido nada. O sea, primero él ha protegido a Sánchez, bueno, ha dicho volveré. Pero yo no sé si es una amenaza o es casi como incluso decir, bueno, aquí, porque realmente, realmente es que ¿qué le vas a sacar? No, es que no, me recojo mi... O sea, me acojo mi derecho a no decir nada, además está judicializado y no vamos a poner ahí piedras en lo que es la investigación judicial, que es la que cuenta y tal. Entonces, pues, como muy bien ha dicho usted, don Jesús Ángel, ¿de qué sirve la comisión en el Senado, no? Vamos a dejar y... Y desde luego lo de Coldo, eso de que va a salir con todas las bendiciones y que ya verán cuando yo salga con todas las bendiciones después del juicio y tal, no, no. De eso, a ver, por todo lo que hemos visto y de todas las investigaciones de la UCO y todos los audios que van saliendo y todas las cosas y las compras y los temas como llamaban y decían en las de eso oye, ábreme este que se me está poniendo tal, quítamelo de en medio, no sé qué. Bueno, es que está grabado, es que está grabado, es que, no sé, es hasta fácil haberle puesto a Coldo ahí un poquito contra las cuerdas, creo yo, si se tiene un poco más de, no sé, de otra. Es que verdaderamente, mira, Jesús Ángel, sinceramente, si no fuera por una oposición o por un primer partido de la oposición como es, Sánchez no habría podido tener ese recorrido. Igual que nosotros, desde mi punto de vista, yo estoy absolutamente convencido de que a lo largo de la historia de España, de la democracia, digamos, desde el año 78, en el que ha habido muchas situaciones en que se podía haber puesto en cuestión temas delicados desde el punto de vista de la Constitución, yo creo que esas cosas ni nos hemos enterado los españoles, porque entre la jefatura del Estado, o sea, entre Zarzuela y Moncloa, había su diálogo y había alguien que cogía al jefe de gabinete del presidente de turno o el jefe de la Casa Real, que no era, y decía, oye, por aquí no, por aquí no, porque tal. Es que estas cosas hay que solventarlas así antes de que lleguen a este punto. O sea, ahora estamos en una tesitura de una amenaza muy seria a España, al Estado de Derecho, a la Constitución, y esto se tiene que cortar desde las herramientas constitucionales, que la Constitución, no ya es la Constitución, sino, digamos, la posibilidad de comunicación institucional. Estas cosas se hablan por debajo, dice yo, por aquí esto no puede ser. El 99,4%, el 99% de los juristas españoles dicen claramente que tal, no sé si se oye bien, porque aquí me llega... Está teniendo pequeños errores. Vaya terminando usted y... Bueno, pues que sencillamente te digo, no teníamos que haber llegado a este punto, porque es una historia que verdaderamente a mí no puedo con ella, no puedo, porque me parece increíble, inconcebible, que alguien pueda, por la cara, dar un golpe a la Constitución y decir, y aquí estamos a verlas venir. Bueno, y en el caso, y en el tema de Goldó, que te he dicho, lo mismo, o sea, lo de Goldó es verdaderamente patético lo que ha pasado. No sé qué es más patético, si ha sido la actitud del propio Goldó o de quienes han sido incapaces de ponerle un poquito ligeramente contra las cuerdas. La realidad es que, como te he dicho al principio, el mundo del revés, Jesús Ángel. El mundo del revés. Exactamente. La verdad que qué frase tan lapidaria, qué buen epílogo para terminar esta intervención. Reciba un fuerte abrazo, como siempre, don Fernando. Gracias, igualmente. Doña Lancha, es que es increíble, el mundo del revés. Al final, ha sido el senador el que ha sido casi interpelado por Goldó. Cuando uno va ahí, tiene que prepararse los papeles, tiene que prepararse las cositas y no ir ahí a pecho descubierto a ver lo que pasa. Porque es que parece, al final, que se ha hecho la comisión del Senado para cubrir el expediente, para veramente ajustar las tuercas a Sánchez. La comisión del Senado a la que han decidido no llamar a la señora Begoña Gómez, cuando es el PP, el que tiene la mayoría absoluta, para poder llamarla. ¿Y por qué no la llama? ¿Por qué no le meten el dedo en el ojo a Goldó? Porque en el fondo, parece, parece, yo no lo sé, pero todo hace pensar que hay un acuerdo pues para no, de no agresión. No llamo al novio de la señora Ayuso con un caso completamente montado, porque tener una relación personal con alguien que ha podido tener alguna discrepancia, por muy importante que sea, con Hacienda, cuando hemos visto casos hemos empezado hablando de fútbol, de Sabía Alonso, del otro día Iniesta, que ganan por cuestiones de millones a la Hacienda Pública, yo creo que eso no era ningún caso, yo no entiendo por qué el PP se ha amedrentado tanto. Y resulta que ahora en la comisión del Senado donde tenían que ir a matar, pero a matar, en sentido figurado, con los papeles bien preparados, poniendo en evidencia a este señor que hay que verlo, no es un catedrático, igual que tampoco lo es la señora Gómez, no es un catedrático, hombre, yo creo que sí que se le podía poner, si no en un apuro, sí en una situación en la que él se muestre tal como es, porque yo creo que con las preguntas adecuadas y la forma que parece ser que tiene este señor, pues a lo mejor podría sacar su verdadero yo. Hay que recordar que era un nivel 30 eventuales de la administración, nombrado, eventuales son aquellos que se nombran en los gabinetes a dedos sin tener ningún tipo de estudios o simplemente porque lo decide un partido político, lo decide un ministro, lo decide un secretario de Estado y luego era consejero de algunas empresas públicas, pero sin estudios, pero con eso no da dinero para tener, dinero metálico en tu casa, armas en tu casa, no sé cuántos pisos, cualquiera de los tristes mortales, pobrecitos españoles que pagan los impuestos en caso de que tuvieran todas esas pertenencias en su casa, en las notarías, en los registros, vamos, tendríamos una inspección de Hacienda seguro. ¿Qué nos abra este señor para que esté tan protegido? ¿Por quién está protegido? Pues está Clasgo, claro que es por el Partido Socialista, hay que recordar que este señor es del Partido Socialista y que este señor lo que ha hecho ha sido mostrar de una forma grosera cuál es el poder que tiene sobre aquellos que estaban no solamente en el Partido Socialista sino también en la sala y a mí eso es lo que realmente me preocupa porque la degradación moral, la corrupción campa a sus anchas por España y luego los que tienen que morder pues la verdad es que no muerden y estamos en esa situación. La verdad es que es una vergüenza, o sea, ves ahí haciendo el papel de víctima al señor Coldo cuando tú bien comentabas que al final la gente se tiene que ganar el pan con su día a día con el trabajo mientras esté sinvergüenza a más de un patrimonio de más de un millón de euros, más de un millón y medio de euros en diferentes viviendas, propiedades, inmuebles, aparte del dinero metálico que le confiscó la policía. Entonces claro, que salga aquí de víctima y encima aparezca como que como me ha llamado a mí si yo soy un ejemplo, ¿no? Diciéndolo de si piensan ladrón que todos son de la misma condición, o sea, que lo diga estas palabras es como para echarse a reír, O sea, son personajes de estos que al final este señor como bien comentabas fue asesor de personal de un ministro de fomento, o sea, es que ni más ni menos del gobierno de España, entonces claro, tú ves realmente la gente que está detrás dirigiendo el país y claro, a mí de verdad es que se me cae el alma al suelo, o sea, es decir, realmente esta gente es la que está detrás dirigiendo el país de alguna manera cuando este personaje lo único que hizo fue afiliarse al Partido Socialista y proteger en este caso cuando se produjeron las primarias y ganó Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, dices tú, es una vergüenza, bien lo decía en su momento Manuel Fraga que si no quieres que se sepa nada monta una comisión de investigación, pues bueno, lo estamos viendo que al final es un paripé realmente que no sirve para nada porque si realmente el PP quiere llegar hasta el final ¿por qué no ha sido mucho más incisivo en las preguntas y realmente parecía que eran como monjitas de la calidad, ¿no? O sea, entonces dices ¿qué hay detrás? Y luego me sorprende también que ahora hace unas semanas decía el señor Coldo que a ver qué hacían con él que cuidado que podía tirar de la manta y hacer que era Santos Cerdán el secretario de organización del Partido Socialista y ahora de repente se ha callado es decir, ¿qué cambio ha habido durante estas semanas precisamente para llegar a amenazar y de repente callarse? ¿Qué le han ofertido por detrás? Es lo que no sabemos, ¿no? O sea, porque ese cambio de actitud a mí también me sorprende por parte de este personaje y la verdad es que me parece lamentable es decir, si tenemos que no sé si dice volveré no hace falta que usted vuelva porque para hacer lo que ha hecho es decir, que no ha dado ningún tipo de explicaciones de nada y encima iba en plan de víctima de pobrecito que hago yo aquí o sea, me parece realmente patético. Bueno, esto está guionizado, lo que estamos aquí viendo es el vértice o un lado de la verdadera trama cuando lo que estamos viendo son unos delitos de libro, puede haber un delito de cohecho con la trama digamos de los ministerios que estaban alrededor de este señor y este señor viene guionizado también poniéndose un poco como de perfil y diciendo que él es el más bueno de los buenos, ¿no? Pero es que él incurre directamente del 428 al 430 en nuestro código penal en el tráfico de influencias, repito, en el tráfico de influencias, tú has estado utilizando el gobierno y has estado utilizando tu cargo, repito, tu cargo que has sido puesto a dedo utilizándolo en tu beneficio con lo cual has caído posiblemente en la prevaricación del tráfico de influencias o el posible cohecho activo o pasivo ya veríamos cómo. Tú, señor Coldo y tú, señor Coldo eres el que sabe absolutamente cómo ha funcionado esta trama y eres el que tiene que dar explicaciones porque estás obligado por el artículo 502 que se lo han sacado dos veces por el artículo 502 y se lo han sacado también a ella y se lo han sacado también a todos los que vayan a desfilar porque el artículo 502 nos lleva a la desobediencia que es el artículo 410 del 411 una modalidad agravada y otra menos agravada perdón, agravada que les conlleva de uno a tres años y la consiguiente inhabilitación y es toda la trama repito toda la trama la que ha prevaricado la que ha cometido el delito de cohecho la que ha posiblemente ha cometido posiblemente no seguro el tráfico de influencias la que se ha beneficiado y que incluso la que de alguna manera ha ocultado su patrimonio en virtud para que el resto de los españoles no tengamos conocimiento pero repito tú no estás aquí señor Coldo para darnos explicaciones a los demás sino para responder a las preguntas de estos delitos y repito estos delitos porque entre otras cuestiones tú mismo estás en este momento en los tribunales de justicia imputados por ellos pues vamos a continuar amigos porque lógicamente hemos visto el caso Coldo que ha sido un desastre lo hemos visto antes también como Illa mentía en el Congreso diciendo que había hablado con Coldo y que eso lo había pasado a un técnico del Ministerio de Sanidad cuando le había pasado al contacto de su número 2 y esto da lo mismo sigan las mentiras pero por lo menos por lo menos si se va a hacer una comisión de investigación pues que se ponga al tipo no creo que sea muy difícil ponerle contra las cuerdas y sacar algún titular porque es que todos los titulares han sido Coldo poniéndose chulo esa es la realidad miren las cosas como van saliendo dice que el Consejo de Europa pide a Sánchez los datos económicos de los negocios de Begoña Gómez atención dice el grupo de Estado contra la corrupción un órgano dependiente del Consejo de Europa pide a Pedro Sánchez dato de las actividades económicas de Begoña Gómez según la web el debate este órgano instó a Pedro Sánchez a consignar oficialmente toda la información económica referida a su esposa quiere su declaración de rentas patrimonios o bienes y el listado de sus pagadores es un completo secreto el Consejo de Europa elaboró un memorándum para España en el que expresamente pide el fin del oscurantismo con las actividades de Begoña Gómez la mujer de Sánchez está bajo sospecha por su mediación a través del máster que dirige en la Universidad Complutense con varias empresas asesora desde su cátedra a la que accedió sin tener estudios oficiales y desde su propia empresa recién creada en la captación de fondos públicos es que ¿por qué no cogen y se personan en la causa los partidos políticos para tener información de prima mano del caso Koldo? ¿por qué no empiezan ya a citar a esta señora? es que Europa está pidiendo atención las rentas de Begoña Gómez vamos a investigar las rentas porque ahí va a salir todo el pastel en las rentas de Begoña Gómez va a salir todo el pastel en los patrimonios o bienes también aquí hicimos una pequeña investigación salían 10 inmuebles de Begoña Gómez 10 inmuebles y el listado de sus pagadores ¿quién le ha pagado a Begoña Gómez? si ha habido pagos a Begoña Gómez de empresas que han recibido luego subvenciones contratos o rescates blanco y en botella ¿por qué no empiezan la investigación por lo más fácil señora Cabello? pues porque está protegida eso es lo primero de todas formas yo no soy tan optimista con el patrimonio de Begoña Gómez que esté en España yo creo que el patrimonio de Begoña Gómez y el del señor presidente del gobierno están fuera de España es que tienen a disposición unos medios yo esto creo que lo he comentado en algunas ocasiones ya en este programa tienen a disposición unos medios que no tiene o que no tenía coldo entonces ser ministro y tener o ser presidente del gobierno y tener un falcón y llevar valija diplomática o simplemente si es que es muy fácil haces un negocio haces de intermediaria y te pone el dinero en Delaware en Delaware o en las Caimán o en vamos a un sitio donde se han hecho muchos viajes con el falcón república dominicana ¿cómo es posible que haya habido en tres años 39 vuelos a república dominicana sin tener ningún tipo de agenda oficial con los falcón? pues evidentemente hay cosas extrañas y cuando hay alguien que hace trapicheos con los contratos y es un currito como puede ser con buen sueldo y tal pero que no tiene acceso acceso a esos medios pues le pillan pues le pillan con los pisos con el dinero con los gastos suntuosos pero ¿quién está investigando qué es lo que está haciendo la señora Begoña Gómez y si hay luego un incremento de patrimonio? tengo que recordar varios casos el señor Rodríguez Zapatero parece ser que vive muy bien y que es bueno digamos rico el señor Bono también el señor Felipe González parece que con el sueldo de presidente del gobierno no da bueno pues es evidente que alguna rentabilidad le sacan a todas estas cosas y yo como sostengo que el gobierno de España desgraciadamente es un gobierno de delincuentes que han conseguido llegar al poder y al gobierno de España y que soportado a su vez por delincuentes que se hacen ellos mismos delincuentes una ley para amnistiarse a sí mismos como delincuentes pues que voy a pensar de la señora Begoña Gómez pues que seguramente pues tenga el dinero fuera así que no soy tan optimista señor Rojo bueno yo referente al tema de la Comisión Europea soy moderadamente optimista porque en el fondo yo creo que están investigando lo mismo yo antes estaba hablando y voy a trazar un paralelismo que ojo que aquí flotan muchas cosas de lo que estábamos hablando antes a lo que estamos hablando ahora si es que no todo es lo mismo repito la Comisión de Bruselas de Europa quiere investigar esto pero ¿qué es lo que está viendo realmente la Comisión de Bruselas? pues que evidentemente puede haber un delito de cohecho ¿a qué nos suena? lo he dicho antes puede haber una prevaricación ¿a qué nos suena? lo he dicho antes puede haber también una falsedad documental y también un tráfico de influencias ¿a qué nos suena? lo he dicho antes con una persona que no tiene ninguna titulación y que también ha sido puesto a través del Africa Center en una cátedra en la Complutense y que además de todo eso ha estado haciendo sus negocios y su facturación pero ¿cuáles son los delitos? cohecho tráfico de influencias prevaricación falsedad documental posiblemente y posiblemente alguno que otro más pero es que es exactamente el mismo modelo el caso Coldo que el caso Begoña es que tenemos la misma trama la misma forma de actuar en el caso Coldo que en el caso Begoña es que tenemos los mismos delitos en el caso Coldo y en el caso Begoña y en este momento no están saliendo a la luz cuando tendríamos que estar poniendo nuestra toda nuestra vista sobre estos dos casos porque yo creo que son conexiones que son nada más que dos vértices de un mismo triángulo porque es el Partido Socialista porque es el mismo modelo son los mismos delitos es la misma forma de proceder y es la misma forma de intentarlos tapar me sorprende que el Partido Popular viendo esta noticia no haya llamado a Begoña Gómez precisamente a una comisión es que es increíble es que no se puede entender o sea que tengan que venir desde Europa el Consejo de Europa a decir por favor señora Begoña Gómez mujer del Presidente de Gobierno facilítenos sus datos económicos para ver realmente ahí está la prueba ¿no? qué ingresos ha tenido en los últimos años qué patrimonio tiene porque ahí en teoría debe declarar lógicamente todo el patrimonio que la declaración de la renta está la clave de todo claro yo me pregunto ¿por qué Hacienda filtró por ejemplo los datos de la pareja de Ayuso y no ha filtrado estos datos o sea al final te llama la atención de por qué unas cosas se filtran y otras no dependiendo lógicamente de la información que se interese o que sepa la opinión pública entonces no sé a mí me sorprende que yo me estoy dando cuenta bueno llevo dando cuenta de mucho tiempo que muchos políticos cuando entran en política al final salen con un patrimonio muy por encima de lo que entraron ¿no? es decir estamos hablando de que claro si Begoña Gómez tiene 10 inmuebles actualmente y no ha tenido una experiencia profesional en este caso dilatada en el tiempo de haber trabajado en diferentes empresas porque no tiene una formación específica de dónde ha sacado todo ese patrimonio ¿no? es una de las grandes preguntas que debemos hacernos ¿por qué ese oscurantismo? es decir si no tiene nada que ocultar pues que diga señor Consejo de Europa aquí están mis tratos económicos no tengo nada transparencia y ya está ¿no? como hacen los diputados muchas veces en este caso están a medida de ellos obligados a presentar en el Congreso de los Diputados su declaración de la renta ¿no? porque la mujer del presidente de gobierno no lo tiene que hacer si estamos hablando de que tiene que guardar en todo caso ser una mujer ejemplar siempre se ha dicho que la mujer del César tiene que ser una mujer o sea buena mujer y parecerlo ¿no? o sea no solo serlo entonces aquí estamos hablando del oscurantismo que hay por parte de y luego aparte el apagón informativo que ha habido en las últimas semanas por parte de muchos medios de comunicación después de la en este caso de las amenazas ¿no? que prefirió desde Moncloa en este caso una carta dirigida al director del confidencial precisamente a Nacho Cardero para que dejaran de sacar información y han dejado de sacar sí, sí evidentemente la expresión que están recibiendo determinados medios económicos sobre todo pues que en teoría no son independientes pero pero claro presiones de cualquier tipo porque pues las amenazas que por detrás le estarán haciendo a este tipo de medios para que dejen de sacar y entonces claro o sea a mí me da mucha pena que en España no haya esa libertad de expresión por parte de los medios de comunicación y que puedan publicar lo que ellos consideren que pueda ser de interés para la opinión pública es verdad o sea es que es verdad es que no es que sea de interés es que es verdad es que lo estamos viendo directamente yo estaba hablando y tú lo estabas diciendo muy bien es que estábamos viendo por un lado cuáles eran los posibles delitos el modus operandi y cuáles son las pruebas pues las pruebas siempre son propiedades inmobiliarias y dinero en efectivo yo no lo tengo tan claro porque puede haber comprado o tener esos inmuebles porque tenía una actividad su padre muy pues como se dice muy lucrativa que era dueño de saunas donde se mueve mucho dinero negro y por lo visto ella sí que trabajaba allí entonces bueno no lo sé quizás sentirse impune también puede hacer que haya cometido algunas cuestiones bueno pues que la lleven a una situación un poco peligrosa pero hay unos elementos que son absolutamente ciertos y es que escribía cartas de recomendación que me han llegado a decir que había hasta 22 cartas de recomendación que las enviaba a las mesas de contratación y esos procedimientos no quedaban anulados de manera automática está fuera del procedimiento nadie puede hacer y mucho menos la mujer del presidente de gobierno en procedimientos de licitación de concurrencia competitiva en mesas de contratación no se puede recibir esas cartas que ha firmado ella y no anular el procedimiento pero lo más grave de todo es que no anulaban el procedimiento pero eran precisamente esas empresas las que se llevaban la contratación es tan grave es que esto es tan grave que a mí lo que me asombra es que el Partido Popular que está con mayoría absoluta en el Senado que hombre yo he trabajado con gente del Partido Popular del PP y sé que estas cosas igual que las sé yo las saben ellos ¿cómo no llaman a la señora Begoña Gómez y le ponen allí todas las cartas? y no solamente a la señora Begoña Gómez es que también tienen que llamar a todas aquellas empresas o aquellos empresarios que presentaron esa carta pero ¿cómo han llegado a pedirle una carta a la señora Begoña Gómez para acudir a una licitación? y a los funcionarios y por supuesto a los funcionarios esos también por supuesto pero no solamente a los funcionarios de las mesas de contratación sino a los funcionarios de la cátedra a los funcionarios de la Complutense ¿y por qué esto no lo hace el Partido Popular? Claro, pero estamos hablando a lo mejor de un presunto tráfico de influencias porque realmente estás utilizando tu posición en este caso ser mujer de presidente del gobierno para favorecer a determinadas empresas o sea ¿a cambio de qué? esa es la pregunta eso es imposible o sea en una mesa de contratación si te llega una carta de esas anulas el procedimiento y expulsas a esa empresa la excluyes eso es lo que hay que hacer Vamos a seguir porque tenemos que ver dos noticias muy rápidas la primera de todas Begoña Gómez usará su cátedra especializada en captación de fondos en Niberoamérica atención señor Dalmau desde una cátedra pública ¿se puede utilizar para posiblemente captar fondos públicos de otros lados? ¿para terceros? Hombre los socialistas sí claro ¿esto cómo sería? ¿cómo lo pone en duda? los socialistas pueden hacer todo mentir ir a una comparecencia pública en una comisión y no responder en fin bueno está en su derecho de no responder ojo también eso es verdad pero bueno entre otras cosas meterse con los comparecientes pero no vamos a ver seamos serios y rigurosos el problema no es ese el problema es que evidentemente se están utilizando las estructuras del Estado el poder del Estado porque claro yo me voy a África o me voy a Sudamérica y evidentemente son mis actividades particulares yo hace poco estoy en Europa y no tengo que contarlo he ido también a mis actividades particulares pero quiero decir es la utilización del poder del Estado desde el Estado con el Estado y para el Estado no para el Estado no para ellos pues vamos a seguir porque amigos ya que el confidencial no lo cuenta pues se lo vamos a contar nosotros dice esta noticia que ha publicado el diario de Negre así maltrataba a sus empleados Begoña Gómez yo añadiría así maltrataba presuntamente Begoña Gómez a sus empleados porque las cosas como son estas son declaraciones de los empleados habría que escuchar a Begoña Gómez su opinión y bueno y también un maltrato tiene que determinarlo un juez pero vamos a contarle la historia dice que Begoña Gómez trabajaba en IMAC en la cual era socia y directora en el 2016 discriminaba laboralmente a trabajadores en Sevilla dice la noticia en comparación con los de Madrid la compañía contrataba trabajadores en la ciudad hisparense para desempeñar funciones de teleoperador con contratos de auxiliar administrativo de acuerdo con el convenio los teleoperadores debían percibir alrededor de 7,5 euros brutos por hora mientras que el salario de los auxiliares administrativos no superaba los 6 euros por hora en este contexto se revela uno de los contratos de un teleoperador que fue contratado como auxiliar administrativo con un sueldo de 5,96 euros brutos por hora los abusos laborales de IMAC no terminan ahí ya que la empresa de la esposa de Sánchez llegaba incluso a realizar finiquitos negativos esto significa que los empleados que cansados de las malas prácticas de la empresa decidían abandonarla tenían que pagar a la compañía por no dar aviso con suficiente antelación según ok diario dice la noticia otro empleado también denunció el nivel de miseria al que llegaron con él un día llegó 10 minutos tarde a la oficina debido a una avería en su coche y la empresa llegó a descontarle esos 10 minutos de su nómina del mes los abusos laborales de IMAC no terminaron ahí ya que la empresa de la esposa de Sánchez llegaba incluso a realizar finiquitos negativos como hemos dicho anteriormente pues bueno aquí se lo deja a ustedes es que es una joya o sea esta señora es una joya como no lo hemos conocido antes estos son los que luego nos dan lecciones de moral al resto y que somos unos tales unos cuales yo es que es que de verdad yo es si esto no fuera tan grave lo que está pasando en España esto vamos es para hacer una serie de Netflix pero de comedia pero no detrás de todas estas cosas hay trabajadores hay personas hay gente a la que humillan bueno pues describe una personalidad describe una forma de hacer considerar que todo es suyo y que ellos pueden hacer y deshacer y que están por encima del bien y del mal es que no me sorprende nada en absoluto es como si me dicen ahora que trataba mal o tratan mal a la gente que les ayuda en casa pues me lo creo es que yo ya me lo creo todo esto no es otro delito claro es que ahí voy es un delito laboral es que se está saltando el estaduto de los trabajadores evidentemente tú no puedes saltarte el estaduto de los trabajadores solamente mejorar a través de los convenios sectoriales es que yo me estoy quedando asombrado como la izquierda que teóricamente tiene que defender a los trabajadores son los primeros que atacan directamente en sus puestos de trabajo ojo y vego ya presuntamente según la información de OK Diario me refiero pero es que se está yendo contra el estaduto de los trabajadores directamente ¿y qué más da? no claro ya si es que vale todo mientras el dinero esté donde tenga que estar vale todo pues amigos nos vamos a ir a publicidad nos está esperando Marcos de Quinto y atención que nos trae una bomba informativa sobre el hermano de Pedro Sánchez éramos pocos y llegó el hermano de Pedro Sánchez nos vamos un minuto de publicidad y volvemos amigos porque la información que tiene el señor Marcos de Quintos es impresionante impresionante y estamos hablando también de otros presuntos delitos todo esto después de la publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Pulseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus punto es un saludo de fiesta